De todo el mundo particularmente nos interesa que conozcan Tehuacán como uno de los primeros asentamientos, sobre todo como la cuna del maíz, es uno de los proyectos que tenemos, entonces estuvimos firmando un convenio de colaboración, ese es uno de los rubros, es el primer acto, digamos, producto de ese convenio que había sido hecho de palabra, que ahora estamos formalizando la relación de trabajo, de colaboración con la UNESCO y por otro lado también estamos planteando que puedan apoyarnos en los temas educativos, como ustedes saben ellos tienen la información de programas que han sido exitosos en todo el mundo, les hemos mostrado el modelo poblano, siempre estamos abiertos a conocer otras experiencias y buscando superar lo que se haya hecho y sobre todo buscando contribuir al desarrollo y al desarrollo. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad, se nombraron algunas comisiones, el Consejo se estuvieron revisando las estrategias de seguridad que tenemos en el país, como ustedes saben el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha conformado regiones en el país, a Puebla le toca estar en la zona centro, en donde participa el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Morelos y en este sentido hemos estado reuniéndonos mensualmente con el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el de Defensa, el Procurador y también con el director general del CISEN para ver los indicadores de delincuencia, para ver las estrategias en el combate contra el crimen y en este sentido para fortalecer la coordinación que debe existir siempre entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los ayuntamientos. Asimismo yo tengo reuniones semanales de seguridad, que ustedes han visto que se comunican puntualmente a los medios de comunicación y son fundamentalmente reuniones estatales y posteriormente se dan las regionales y después se dan las reuniones nacionales. Sí, por supuesto, ya estoy convocado y va a ser el domingo a las 11 de la mañana, ya nos informaron que será el lunes a las 10 de la mañana, los pinos ya estamos listos y por supuesto que ahí estaremos acompañando al señor presidente de la República. Gracias.